Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo Soy humana y tengo mucho más defectos de los que tú sabes De mí te burlas y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, a tu básico que te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides que va tu orgullo Y lo vas a necesitar, pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti Ándame y dile a la gente que yo te volví Pa' que no quedes mal aquí Y es tan claro que perdiste cuando me perdiste Y lo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrar a todas las que me encuentran De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantar a todas las que andan de vuelta De vuelta, pa' la vuelta ¡Epa! David y Carolina demostraron que no solo bailan tango Y de qué manera ¡Wow! Pero yo no soy juez A mí me encantó lo que vi Pero ahora me gustaría escuchar a Cristian Que lo veo muy concentrado anotando no sé qué, Cristian Justo, justo Felicitarlos Porque la semana pasada bailaron algo que era cómodo para ustedes Y dijiste que el tango era un caballito de batalla Y me acabo de dar cuenta de que tienen toda una caballería Realmente, realmente lo hicieron maravilloso Chocarro, yo no, como que no te tenía fe fuera del tango Y cuando viniste caminando para acá Yo dije, pero mira toda esa coordinación que tiene El movimiento, el ritmo Porque en el sur de Sudamérica Como que no movemos mucho Como que hace frío Y es directamente proporcionar al calor En los países que hacen más calor La gente se mueve mejor En Chile y en Argentina, no mucho Es cierto, es cierto Entonces te felicito, maestro Lo hicieron maravilloso, de verdad, muy bien Vamos por esa caballería Gracias, Cristian Mariana, te escuchamos Lo dije en el programa pasado Son mis favoritos Ya empezaste, maestro No importa, puedo tener a muchos ¿Qué importa? Lo importante es que me pase esto Que me emocione O sea, lograron también demostrar su conexión Tienes mucha fuerza, David Me encanta esa fuerza que tienes, de verdad Caro, extraordinaria la coordinación Siento que lo único que podría decir Las manos Siento que hay que soltar más las manos La fuerza Como la salsa El movimiento, no sé Trabajar eso nada más Por decir algo Porque tengo que decir algo Muy bien, Mariana ¿Verdad? Pero me gustó muchísimo Gracias Ada ¿Qué opinas? Yo también me los disfruté mucho David, no te conocía Ese lado Como actor Te hemos visto en muchas facetas Y hemos visto cómo Puedes ir siendo camaleónico Y cambiando en personaje Y hemos visto lo mismo En la pista de baile El día de hoy Hemos visto fuerza Hemos visto entrega Hemos visto conexión Eres una mujer alta Guapa Con porte No te me achiques Para que sigas luciendo En la pista de baile Sin que te me encorves Cerrando un poquito más las piernas Pero me pareció bellísimo El baile Los disfruté mucho Así que muchas felicidades Gracias Gracias a nuestro jurado David y Carolina Me gustaría escucharlos a ustedes Bueno A ver Bueno Ya lo demostraron en la pista Pero lo quiero escuchar a ustedes Yo estoy muy contento Muy contento Muy agradecido Estamos disfrutando muchísimo La verdad Salimos claramente De nuestra zona de confort Total Y es lindo Es lindo conocer nuevos lugares Se disfruta mucho La disfruto mucho a Karo Muchísimo Se nota